Continuando a hablar de la soledad, ¿por qué hay un vacío? ¿Tú sientes un vacío que te atormenta cuando te sientes solo? ¿Sí o no? Ahora, este vacío es algo que molesta a muchísimas personas que están buscando algo para llenarlo. En este pequeño video te voy a explicar que esto vacío. Sigue el camino, transforma, te cambia el mundo, panacea. Soy Dadejotl Mantra de Panacea. Ok, vamos a mirar esto vacío, porque cuando hay un vacío significa que hay como un hueco, ¿ok? Un hueco que claramente tú quieres llenar, quisieras llenar. Ahora, ¿cómo lo llenas? Si tú lo piensas, tú estás solo o sola en el universo. Tú naciste, claro, naciste, claramente tiene una familia, como muchos, ¿sí? Como todos prácticamente, alguna buena, alguna mala, pero tenemos una familia. Nos crían, crecemos, pero en realidad es tú, es como si estás solo en el universo, porque tu familia no es conectada a ti, es parte de ti, pero no es tú, ¿sí? Entonces, tú qué haces, te sientes, puede pasar que te sientes solo. Entonces, ¿qué haces? Prueba a llenar este vacío con qué? Con compañeros, con pareja, con no solamente la familia, con todo lo que puedas y notas que ellos no lo pueden llenar. Y no es solamente eso. Si fuera eso, uno dice, ah, bueno, pues uno dice, pero ¿cómo lo vas a llenar? Considerando que eso no lo pueden llenar, entonces muchas veces te lanzan en qué? En vicios. Empiezas a buscar, no a buscar, degenera literalmente tu mente, va bien, te tiran una comida absurda o te ponen al alcohol o te ponen otra cosa. Siempre puedes buscar que llenara este vacío, ¿ok? Ahora, cuando nosotros buscamos este vacío, no lo encontramos. Y este vacío siempre se queda allá. Uno dice, me encontré en la pareja de mi vida, pero después de un tiempo te das cuenta que todavía está este vacío. Tú estás solo, ¿ok? Ahora, ¿el punto cuál es? El punto es que debes encontrar quién eres. Porque si tú no entiendes quién eres, ¿cómo puedes decir, bueno, voy a llenar un vacío? Este vacío es porque tú no sabes quién eres. En el momento que tú entiendes quién eres, la cosa cambia completamente. Entonces ya esta soledad tóxica que tú tienes, esta cosa aquí, este vacío que no sabes cómo llenar, de repente tú dices, ah, eso es. Entonces ya sé dónde ir. Ahora, yo te quiero poner aquí abajo un enlace de una conferencia que hice sobre el ser. Así que tú probas a entender un poquito quién eres. Porque si yo te pregunto, ¿quién eres tú? Tú me dices, no, soy Juan. Ok, Juan es el nombre. Eso es tu nombre, pero no eres tú. ¿Quién eres tú? Dices, no, soy un colombiano. Ah, pues, pero esa es tu nacionalidad, no eres tú. Y yo soy un hombre, ese es tu género. Pero no eres tú. ¿Quién eres tú? Dices, no, soy esto. No, tú no eres tu cuerpo. Tú no puedes decir, yo soy esta mano. Esta mano está aquí. Yo soy más que esa mano. Yo soy más de mi cerebro. Yo soy más de mi mente. ¿Quién soy yo? Ahora, porque no sé quién soy, definitivamente me siento vacío. Estoy buscando llenar esto vacío. Ahora, cuando tú lo entiendes, esto es un conocimiento, un cambio trascendental que tú tienes. ¿Por qué? Porque ahora estás, tal vez, en soledad porque no sabes. Esto es una cosa un poquito más sutil simplemente de los consejos sobre la soledad. Entonces, yo te invito a entender primero quién eres porque hemos hecho la encuesta. Bueno, ya sabemos por qué estás solo, por qué te sientes solo, todas las cosas que te están pasando, todo eso. Bueno, listo. Ok, hay una enemiga. Es la soledad tóxica que tú tienes. Esto es oscura, esto es horrible, ¿sí? Ok, pero dices, ¿y por qué tengo soledad? Pues, debe estar algún motivo. Dices, no, ¿por qué perdí mi pareja? Pero también con tu pareja, tú no es que estabas al 100% feliz. Tú estabas buscando algo. ¿Qué es este algo, hermano o hermana, que estás buscando? Este algo es, se llama la búsqueda, ¿cómo se llama? La atracción del grande. Tú estás buscando una manera para responderte a esta pregunta. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿De dónde vine? ¿Hace dónde voy? ¿Por qué existo? Esas son las preguntas que tú debes responder. O tú quisieras responder y no te la encuentres. Aquí te voy a encontrar la respuesta. Y estamos hablando de la soledad tóxica. Todavía estamos en la parte fea. Ok. Ahora, una cosa importante es ¿por qué tú evitas esta soledad? ¿Por qué te molesta esta soledad? Esto es una cosa que es importante. Te quiero responder. Hay varios puntos que te quiero comentar y que te van a servir bastante. Y vamos a ver cuáles son estos tipos de motivos. La primera es por la necesidad de pertenecer a una tribu. Ahora, nosotros humanos necesitamos sentir, nosotros somos seres gregarios, seres sociales. Entonces, necesitamos tener unos compañeros y compañeras como una pequeña tribu, ¿va bien? Que me hace sentir bien, me hace sentir protegido. Porque una de las cosas del instinto de su provivencia es eso, que si somos un número nos podemos proteger el uno con el otro. Esas son cosas ancestrales, pero definitivamente son importantes. Entonces, yo evito de estar solo. ¿Por qué? Porque en el momento que estoy con mi tribu me siento más seguro. Ok. El segundo es por la necesidad de aceptación. ¿Sí o no? Que todos nosotros queremos ser aceptados por los demás. ¿Siempre de quién? De la tribu, de los demás. ¿Ok? Ahora, si yo no tengo esta aceptación de los demás, ¿cómo me siento? ¿Quién soy yo? Pues, si hago algo espectacular y los otros no lo saben o los otros no pueden decir ¡Wow, wow, lo hiciste muy bien! Yo, como si no lo hice. ¿Sí? A este punto hemos llegado que necesitamos la aprovación de los demás para todos. Ahora, si estoy solo, ¿quién me va a aprovar? Nadie. Eso es horrible. Por eso, todo el tiempo estoy buscando gente. Nosotros hemos visto personas que si coman una pizza, la ponen, hacen la foto, la ponen en Facebook y la mandan a todo el mundo como decir ¡Mira que me estoy comiendo una pizza! Todo el mundo ¡Bravo! ¡Excelente que mandaste que te comiese una pizza! Pues, chicos, ok. Pero eso viene de este tipo de problema. Ok, pero el miedo es ser juzgado. Ok. Esa es otra cosa muy simpática. Parece que tenemos una cámara de alguna parte aquí atrás que todo el tiempo me están mirando y que la están mandando en tiempo real a todo el mundo, ¿sí? Entonces, yo tengo miedo a ser juzgado. ¿Y ser juzgado cómo? Si estoy solo, todo el mundo piensa ¿por qué estás solo? ¿Por qué no tienes pareja? Tal vez es gay o tal vez es así o tal vez es raro o tal vez tiene algunas cosas. Está todo un tipo de problemáticas del hecho de por qué la sociedad es como una cosa negativa, la soledad, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Ok, y la otra cosa es el miedo a estar solo, ¿ok? Tú tienes miedo a estar solo siempre pero otra vez regresar al hecho que dices estoy en compañía, me siento mejor. No he sido programado como genes para estar solo. He sido programado para estar en compañía. Si nosotros vamos a ver hace millones de años la única manera de sobrevivir es estar en compañía porque tú estás solo con todos los animalitos que había en ese tiempo tú no tenías ninguna posibilidad de sobrevivir, ¿ok? Y por eso de allá vino también la parte del símbolo fálico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea era que nos multiplicamos y más somos y más fuertes somos y más podemos sobrevivir. Siempre otra vez la parte de la supervivencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la soledad que nos asusta y que queremos evitar lo hacemos, ¿por qué? Porque sabemos que no solamente que la sociedad piensa mal de la soledad pero también ¿por qué? Porque nos sentimos inseguros sin la compañía de los demás. Ahora, eso es simplemente una de las partes de la soledad, ¿sí? Porque si yo estoy solo y quiero estar solo pues es otra cosa. Esto ya estamos hablando de la soledad elegida y eso es otro mundo, ¿no? Que la gente no conoce y que vamos a hablar aquí porque yo quiero que tú lo conozcas y te beneficie de eso. Entonces, piensa en eso y vamos al próximo video porque eso es la cosa. Y más que todo te quiero aconsejar vas en este blog, leite el artículo. Una cosa es lo que yo te comento aquí porque me han explicado, ¿sí? Los expertos que la gente no le gusta leer, no le gusta leer. Ahora yo pienso esto, ¿no le gusta leer? Si a mí me tomó tiempo para escribirlo, ellos no lo quieren leer. Ok, a mí me tomó varias horas para escribir una cosa y ellos lo pueden leer en pocos minutos. ¿El punto cuál es? El punto es que si tú quieres mejorar, tú quieres entender cosas de verdad, no estamos hablando de esto aquí no es una cosa de coach que es crecimiento personal, aquí estamos hablando de algo muy fundamental y muy importante para tu vida, para tu felicidad. Piensa solamente en esta parte, que el infinito está en ti y lo debes descubrir, descubrirlo, porque en el momento que tú lo descubres llegaste a entender una cosa profunda, una cosa que te cambia y te lo aumenta la vida. Aprende más para tu bienestar en panasía.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo. Descúbrelo.